Cova, Cova Cova, Cova Cova, Cova Cova, Cova Cova, guarasco ¡Ay! Cova, guarasco Quema la vida, quema la muerte Cova, Cova Mentira, quema la verdad Cova, Cova Quema el amor, quema el dolor Cova, Cova Quema la vela, quema candela Cova, guarasco Quema la sangre, quema mis venas Cova, Cova Quema la tierra, quema candela Cova, Cova Quema, quema candela Cova, Cova Quema, que quema, quema candela Cova, guarasco Quema la sangre, quema mis venas Cova, Cova Cova, Cova Cova, cova Cova, guarasco Cova, Cova, guarasco Cova, cova, guarasco Que quema, quema, quema la vela Que quema, quema, quema candela Que quema, que quema, quema candela Vamos gozando mamá Ya la vila, ya la vila, ya la va, la va, la va Quémalo, quémalo, sí señor, quémalo Quema, 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 quema Quema, 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 quema tú que lo quema la mamá Quema la sombra, quema mis venas Que todos los rumberos salgan a gozar Que quema, quema, quema candela Quema la vida, quema la muerte Quema, 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 quema la vela Baila, 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 baila mamita Quema lo cierto que me lo engaño yo Búzalo, báilalo, eso es Quema, quema, quema la verdad Quema, quema, quema Quema, 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 quema